Grabando. Cuando yo tomo marzo 14, cuando yo hago ejercicio de grabarle, yo no quisiera estar distraído con 3 milisegundos. Y cuando grabo, que muevo esto, esto robo a tiempo, la narrativa ropa a tiempo. Yo grabo mi trabajo de arbitraje cuando hago algo para ustedes y tienen que ustedes tener algo muy claro. Si no ven lo que yo les grabo, son muy insensibles, no conmigo, porque esto es un riesgo que yo siempre asumo. Hago gasto 400, 500 dólares en producirlo. A veces dejo de ganar dinero porque estoy muy distraído por la narrativa y ustedes apenas ven el video. De los 58 minutos que duró hoy la operación salvaje con un altivo que se movía en un rango de 10 centavos, la mayoría vio el video menos de 12 minutos de los 58. Pero bueno, yo gano dinero. Muchas personas aquí están pasando la decaín. La decaín es una expresión. Caín es lo peor que hay en los libros. Y pasan la decaín para ganar dinero porque tienen un hábito muy hermoso de nunca completar una tarea. Y si yo les grabé a ustedes una apertura salvaje, una de las aperturas más salvajes que yo he tenido, y no por los inconvenientes que tuve, sino por los rangos tan pequeños para negociar que tenía, que fueron 10 centavos. El que Dios le dio la bendición de ver una clase de 58 minutos. Ya ustedes tienen ahí una clase. Una clase de donde tú dices o eres beta o eres alfa, o eres canillú o tienes músculo ahí abajo. O tienes un solo ovario o tienes tres ovarios. ¿Ok? De eso se trata este planeta. Así que esta apertura tiene 58 minutos. No voy a ponerla porque dura 58 minutos, pero la tengo que poner. ¿Por qué? Porque el formato para la retransmisión no lo acerta el OBS. OBS no acepta el formato de transmisión del programa que uso para grabar las aperturas. No lo acepta. Y yo quiero que quede dentro del récord para las personas que sí están interesadas en aprender, que vean cómo se trabaja una white car, o sea, una salvaje. Una salvaje porque fue realmente salvaje. 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 Yo estaba más asustado que cualquiera que lo haya hecho. Porque cuando hago, cuando veo a alguien hablar de las penny stack, las penny stack, he visto personas que han perdido todo el capital de trabajo con una penny stack. Porque a veces estos activos que son de centavitos, tú dices, bueno, a veces estos centavitos te ponen loco y entras muy grande y cambió cuatro centavos y te produjeron 75 mil acciones por cuatro centavos. Así que yo voy a poner el video porque de la única manera que los cristianos que sí quieren ver la apertura no lo permite el formato, no lo permite el formato para transmitir el OVS. Así que tengo que ponerlo, quieran o no quieran ver 58 minutos. Voy a tratar de ser razonablemente, ¿dónde está? Aquí está, ahí está. Razonablemente porque hay que verlo. Ya yo lo he visto ocho veces. Yo lo he estado viendo todo el día porque es de la única manera que salgo de algunas dudas, seguir encontrando todo lo que tuve que hacer con una condición. En el momento que yo hago esto, yo quiero que ustedes entiendan. Yo consumo Vamos a buscar aquí una imagen. Denme un minutico. Aquí está. Yo quiero que ustedes entiendan. Estos son mis medicamentos. Hay medicamentos para colesterol. Hay medicamentos beta bloqueadores. La presión. Medicamentos para controlar la descompensación que tengo en las funciones mentales. Suplementos para mantener un equilibrio. Esto es lo que yo me tengo que tomar en las mañanas. Y es para mantenimiento. Y esto es lo que me tomo en la noche. Son medicamentos. Hay medicamentos que cuestan. Por ejemplo, esta cuesta 15, 14, 75 por día. Cada una. Y me tengo que tomar dos de ellas. Y dos de ellas en la mañana. Así que yo me como 70 dólares diarios. De ese medicamento exclusivamente. Esta es económica. Esta es económica. Esta es muy cara. Esta es más o menos. Esta es económica. No. Esta no es económica. Estas son normales. De 6, 8 dólares cada uno. Y yo quiero que no entiendan. Tengo 60 años. Tengo una condición que no puedo negarla que tengo. Y a las 8 de la mañana. 7 de la mañana. Señores. Yo no tengo equilibrio químico. Yo estoy en mantenimiento. Mi cuerpo está en un mantenimiento ahí. Y esto es para mantener el mantenimiento de los medicamentos que necesito en mi organismo. ¿Ok? A las 8 de la mañana. Yo es el día que pienso más en Valencia. Barcelona. Madrid no tanto. Sevilla. Málaga. Porque a las 8 de la mañana. El organismo no es igual que a las 10 de la mañana. Maestro. Podría. A ver. ¿Qué cosa podría? Maestro. No. Tienes dos micrófonos abiertos. Tienes que apagar un micrófono. Maestro. ¿Podría brindar el nombre de alguno de esos medicamentos, por favor? No puedo hacer eso. Me bloquean en YouTube. Y ayer bloquearon una de las clases que se hizo para el señor Cifuente. Alguien se tomó el coraje de reportar que le estábamos haciendo acoso al operador. y hizo una protesta y YouTube me hizo un strike y tuve que gastar dinero para que alguien que habla de ley en los Estados Unidos hiciera una reclamación. Y eliminaron el strike. Él tomó tres minutos que contestaran la solicitud del carnicero mío porque este abogado es un carnicero. Él dice que la historia con él no se acaba el día que la corte termina. Él dice, por el resto de tus vidas y la de tu familia, yo voy a estar detrás de ti. Porque mi cliente lo quiere y yo lo quiero. Este señor es un... Es un matarife. Es un sicario de las leyes. Y todo ese gasto de dinero, porque no importa, señores, una hora de trabajo, una carta cuesta 500 dólares. Porque no puedo permitir un strike en el canal de YouTube, porque es el fundamento que tienen ustedes de forma gratuita para tener acceso al contenido. No puedo hablar de medicamentos. No puedo recomendarte porque solamente hay una ley en los Estados Unidos que se llama, es una ley federal, con el cancelamiento de hasta siete años, que es recomendarle a alguien medicamento. ¿Ok? Tiene que buscar un médico. Pero son los suplementos, son los suplementos típicos, como ácido nitrógeno, que es para producir, porque lo que más pierde el ser humano es el ácido nítrico. No sé cómo se llama, nítrico, qué sé yo. Hay muchas cosas que un hombre de 50 años ya perdió y dentro de ellos la testosterona. Así que si usted, yo le decía a un colega, si ya tiene 50 años ya usted no produce testosterona. Y para este negocio hay que sentirse bien macho y no hay manera de sentirse bien macho con un nivel de testosterona de 133 a 400. Se debe tener 850, 825, hasta 1200. Usted no puede pensar de que puede tener líbido sexual, tu deseo sexual, con una testosterona en sangre de nivel 300. No, ni 400. No. No hay razón para que un hombre de 60, 50 tenga una vida disminuida comparada a un hombre de 35. No. Un hombre de 60 años, por supuesto, tiene mañas que ha desarrollado que impide que uno tenga que trabajar más físicamente que un hombre joven. Pero no hay ninguna diferencia si su nivel de testosterona y de quinina y de óxido nítrico, óxido, no sé cómo se llama él, que es un componente esencial para la expansión de las venas, expansión de las funciones, que es lo que pierde el ser humano. No importa si te tomas la azul, si no tienes testosterona y no tienes ese elemento en la sangre, pon la piedra azul, te ayuda, pero muy poco. Así que estos son y a las 8 de la mañana estoy. Señores, por mucho, anoche pude, ayer pude dormir 6 horas y media. Así que todo lo que pasó en la operación que hice está relacionado con el fenómeno que estoy sin químicos. Y saber que me levanto en la mañana muy temprano, mi esposa se vaya a trabajar 6, pasada las 6 de la mañana. Ya yo estoy despierto. Normalmente ya yo estoy despierto. Entonces encuentro que llego y estoy con dolores en la columna, dolores en la cadena. Así es la vida, ¿no? Y tengo que enfrentarme a esto. ¿Ok? Así que vamos a mostrar lo que yo tuve. Lo que yo tuve. Vamos a ver si aquí hay sonido. Vamos a ponerle el color cojento. 8 y 26. Necesito un 25 acá. Necesito que este venga aquí. Y vengo de 1.19. ¿Ok? 25. Vamos, vela de entrada. Y voy a mostrar lo que pasó en el canal. Vamos a ver, claro, de vivo, la primera imagen. O sea, ¿qué pasó acá? Esto es una compañía de la República China. Tengo que observar dónde está esta compañía. Porque en China hay muchos lugares. Y hay lugares que son industriales, que son muy poderosos. Tengo que saber dónde está, de qué se trata. Esto es fundamental. Fundamental porque es fundamental el negocio de las nubes. Porque genera 400 mil millones de dólares en ingresos todos los años para las compañías que lo desarrollan. Esto es dinero. ¿Ok? Pero como es una compañía china. Entra al mercado, a la casa de subasta nuestra. Entran bajo una condición que se llaman. Voy a buscar el combo que se llaman los EDR. Por eso nosotros agregamos en el combo los EDR. Para que podamos negociar con estos activos que están en el exterior. Y que son negociados también en la casa de subasta. Que ya no quedan muchas empresas chinas. Porque el gobierno americano le ha dado sanciones a ellos. Pon, 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 pon. De forma irracional. Y ha complicado nuestros ingresos. Porque hay billones de dólares estancados en cuentas. De activos que se han negociado en los Estados Unidos. Y que ahora no los puede negociar. Así que, por eso, son los EDR. Son aquellas compañías que tienen. Este nuevo scan. No tiene nada. Solamente reduje una gráfica. Aumenté el tamaño de... No hace falta... Si quieren lo envío. Pero esto es muy fácil. Eliminan una de las gráficas aquí. Y aquí. Eliminan. O aumentan o reducen el tamaño. Esta es nueva. Esta acaba de salir. Ok. A ver cuándo fue que se movió. En la apertura. Hay que ver. Estamos... Algo pasó en la apertura. De 1.78 a 3.27. Hay que ver qué es lo que está pasando con ella. Jorn. Esta es una compañía que... Hemos trabajado con ella mucho, mucho tiempo. Voy a poner velas de mes. Aquí tiene que haber marcas de ella. Hemos trabajado con ella. Viene de 40 dólares. Así que... Hemos trabajado con ella... Históricamente. Así que... Y esto es lo que hago. En la mañana. La encuentro. Y la marco. Le hago un flat. Ok. Ya yo la marco. Ok. La marco. Y voy a organizar por los flats. Todo lo demás no me interesa nada. Ok. Voy por los porcientos ahora. Por si sale algo más. Ok. Sale esto. Tiene buenos números. Ok. Tiene buenos números. 155 empleados. Y sale esto. Wimi desarrolla un sistema liviano de intercambio de datos multisectorial. Basado en blockchain de consorcio. ¿Qué significa eso? ¿Qué leo yo ahí? ¿Qué estoy leyendo yo? ¿Qué estoy leyendo ahí? Hola. Mmm. Debo la princesa. A la reina. Siempre odio que digan la reina. Porque a todas las reinas en la historia le han contado la cabeza. No. Solo a la Antonieta. A todas las reinas. A las francesas. A todas. A las inglesas le han contado la cabeza. A todas le han contado la cabeza. A la inglesa me dieron una torre y la encerraron por loca. Sí. Pero entonces. Quédate princesa. Tú eres mi princesa. Así que tráeme una toallita, mi amor, de la chiquitita esa blanca. Gracias, mi amor. Así que. Las toallitas, mi amor, de la toallita, mi amor, de la chiquitita esa que uso yo para los nanquins que son de telo. Entonces. ¿Qué debo leer yo ahí? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con la lectura ahí? ¿Quién me ayuda con la lectura? Gracias, mi amor. ¿Quién me ayuda? ¿Están ustedes ahí? ¿Me están escuchando? Sí, estamos aquí. A ver, ¿qué lectura hay ahí? Vamos a ser racional. Vamos a racionalizar esto. ¿Qué se lee ahí? ¿Qué se lee ahí? ¿Qué se lee ahí? Es un sistema de datos basado en blockchain. Sí, pero miren toda la línea. Headline es el encabezamiento. Ponlo en una sola palabra. ¿De qué están hablando? Cuarta revolución industrial. Tienes que mejorar el micrófono. Porque necesito que te pruebes. Cuarta revolución industrial. Disculpe. ¿Cómo es? ¿Qué dijiste? Cuarta revolución industrial, maestro. Ok, perfecto. Ya fuiste demasiado arriba. Más arriba que yo. Una sola palabra. Este es el futuro. Esta es la cuarta revolución industrial. ¿Y cómo están los activos blockchain en este momento? ¿Cómo están? Súper calientes. Así que uno tiene que unir cabo. Cuidado con esto. Hay que ponerle un flat a este artiguo. Porque hoy está en dólar. En un dólar. Y para la semana que viene va a estar en 78 dólares. Y nos vamos a comer la mano hasta acá. Porque cuando llegue a 78 dólares. Entonces. Ay, ¿por qué no entré a un dólar? ¿Por qué no empecé a negociar dólar por dólar? ¿Ok? Porque de esto se trata. Y ella hace esto a las 8 y 6. Ya yo había salido de 1.19. Ya yo me había comido de aquí hasta abajo. Entré. Retroceso. Pull back. 19. No puedo. No puedo adelantarme. Yo necesito darle tiempo al swing. ¿Por qué yo no entro acá? A ver. ¿Alguien me explica por qué no entro acá? ¿Por qué no entro acá? ¿Por qué yo no entro acá? ¿Por qué yo siempre espero? Esta es ruptura. Ok. ¿Quién puede? Hay una resistencia como así. Sí, pero yo quiero que entiendas. ¿Por qué yo no entro acá? Porque ahí entra en persona. 1.16. Allá arriba es 1.19. Esos 4 centavos valen cualquier cosa. ¿Por qué yo siempre espero? Esa ruptura. ¿Por qué? Porque son más agresivas y tardan menos en hacer el swing. Ok. Vamos a... Vamos a... Y cada vez que me adelanto, siempre fallo. Yo tengo que ubicar que esto es un organismo vivo. Esto respira. Respira. Y yo necesito esta figura. Rotación positiva del MACD. Y estas parabólicas. ¿Cómo voy a estar negociando algo aquí? Si las tengo aquí todavía como una sombra. Arriba de mí. Yo necesito hacer esto. Y eso siempre sucede cuando ella vuelve a buscar la ruptura. No por gusto. Los niveles de ruptura. Yo los construyo en un área. Porque yo visualizo dónde va a estar. En qué momento va a estar garantizado. El spike. Pum, pu, pu, pu. Porque... Aquí, ¿cuánto hay, señores? ¿Cuánto hay? 3 centavos. ¿Cuánto hay ahí? ¿Vamos? ¿Cuánto hay ahí? 3 velas. 3 velas. Y aquí puede haber... 38. No, yo quiero estar en 3 velas nada más. Yo no quiero estar en 38 velas. Y si dan cuenta. Ahí operadores estuvieron en esas 38 velas por gusto. No, yo tengo que reducir el tiempo. Porque la coronaria no se puede reemplazar cada viernes bajo una farmacia. Y le dice a la mujer, tráeme una coronaria de un mulato. Esos que son lindos. Mulaticos. Porque, por ejemplo, hace dos días en TikTok, o creo que fue anoche, pongo TikTok y alguien, de alguna manera accidental, apagó el micrófono de TikTok. Y por dos horas estuvieron viendo algunos alumnos TikTok sin sonido. Ya ustedes se dan cuenta quiénes son los que ven TikTok sin sonido. Habían cuatro ahí. Ya ustedes saben qué son. Los sordos. Los sordos son capaces de nunca quejarse. Ellos ven, no tienen... Y bueno, todos se tuvieron que mudar para YouTube. Así que a mí se me olvidó. Llegué y hoy encontré que estaba apagado. Así que esto tiene que ser, señores, una forma rauda y veloz. Aquí no nos podemos poner... Estar desgastándonos en 38 velas. Ahora, esto es... No, no, esto tiene que ser rápido porque no hay farmacia que te reemplace la coronaria todos los viernes. Todo lo que abusaste de ella de lunes a viernes, te lo doy una nueva el viernes. Pam, pam. No, 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 no. No, no. Y si pudiera hacer eso, me pongo una de un mulato fuerte y... O mejor dicho, de un jabao. Porque los jabaos son la envidia de los afros y de los mulatos. Así que esto pasó acá y estoy viendo que todo el panorama, señores, todo el panorama está apagado. Y eso es lo que yo hago cuando yo llego. Y veo que aparece una figura produciendo ruido en el sistema. Ta, 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 ta. Y yo digo, bueno, aquí hay algo. ¿Dónde estaba ella? En la posición 32. ¿Qué sé yo? ¿Ok? ¿Dónde está ahora ella? ¿Dónde está ella, Wimi? ¿Dónde estaba ella? Hasta hace un minuto, hasta hace una hora estaba entre las primeras cuatro. Esta no estaba y estaba ahí. Esta estaba ahí. Entonces, tú tienes que saber cómo la... Cómo haces... Cómo... El error más grande que comete un ser humano... El error más grande que comete un hombre y una mujer, indistintamente, un hombre y una mujer. O sea, en su entorno. El error más grande que comete una persona es decidir tener a un compañero de vida que te va a provocar daño financiero. ¿Ok? Eso es lo peor que hay. Y estamos todo el tiempo en ese ambiente. Porque es la primera causa de divorcio. Así que el error más grande es cuando seleccionamos quién es la que va a dar más dinero. Así que cuando ustedes escojan a su pareja, traten de escoger a una pareja que no los dañe financieramente. ¿Ok? No importa si tiene ojos azules, si tiene caderas livianas, si tiene silicona, si dice papacito. No, no importa. Lo que sí no puede tener tu compañero es una figura que te cree agravio financiero. Porque eso es vivir peor que caín. Eso es un pandemonio en tu vida que te puede arrastrar 30 años de vida sufriendo, 4 años. Los más inteligentes nada más duran 3 meses. Porque se dan cuenta, a los 3 meses, esto es un agravio financiero lo que voy a vivir con esta persona. Porque no cuida la finanza. No respeta la finanza. No se educa. No prepara. No busca cómo ganar más. No invierte en activos. Se enfoca más en gastar que en invertir. Así que esto es lo que hay que encontrar todos los días. Seleccionar la guapa, la que funciona en nuestras vidas. ¿Ok? Y no hace falta que el activo nos dé 4 centavos o 18 centavos o 11 dólares. Hay días de 4 centavos. Hay días de 15 centavos. Hay días de 45 centavos. Hay días que son, señores, 4, 8, 11 dólares. Esos son los días buenos. Pero hay que aprender a tener días buenos y días menos buenos. Pero hay que saber escoger. Hay que saber escoger dónde entras. Si no, no enciendas el scan. No lo enciendas. Porque el scan es demandante. Te exige hacerlo bien. Porque para qué lo tienes. Ah, no puedo entrar en el postmarket. En el día, durante el día. Hizo lo mismo que en el postmarket. Dio plata. ¿Ok? Para todos los presupuestos. Porque esto es un activo que es para aquel que tenga nada más 400 dólares. Y hubiera sacado hoy 18. Así que esto fue lo que pasó a las 8 y 6. Ay, ¿qué hice yo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Aquí. Aquí está. Runtura 1.19. 1.23. A ver. Estoy en 1.23. ¿Dónde usted cerraría? Vamos a ver ahí. Vamos, Daniel. Si está despierto. ¿Dónde tú cerrarías? Yo entro en 1.19. ¿Dónde yo cerraría? Vamos a ver. Vamos. Matemática de bodega. ¿Y está Daniel despierto? Daniel está despierto. Rafael está despierto ahí. Son medianoche. ¿Dónde yo cerraría? Pereira. Saca la cara por Daniel. ¿Dónde yo cerraría? Máximo 1.26. Máximo 1.26. Máximo 1.26. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde yo cerraría? ¿Cómo yo calculo el cierre? En estos escenarios siempre hago lo mismo. ¿Dónde yo cerraría? 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 1.23. Ok. 1.23. Voy a enseñarle una de las cuentas de bodega. Y las cuentas de bodega en Cuba. Pues soy nacido en Cuba. Soy herederos de españoles que me abandonaron en Cuba. Llegaron mis abuelos y me dejaron allá. Y los pobres murieron en Cuba. Nunca regresaron por España. Pero ya tengo mis hijos en España. Yo siempre digo mis hijos. Ya los nietos volvieron a España. Ahí, ahí. Así lo calculo. Ok. Esa es mi base de cálculo virtual, visual que yo hago. La misma distancia que hay aquí a mi ruptura. Es la misma distancia que voy a mover. Esa es mi forma para mirar en la gráfica. Porque cada vez que yo le disparo a ustedes un número, señores. Ustedes tienen ahí 18 aperturas en los últimos 15 días. Que siempre digo, voy para acá y el mercado va. A mí nadie me escucha. Yo estoy en un lugar, en la Florida, que no tiene comunicación con nadie. A mí no me sigue nadie comprando ni vendiendo. Yo no tengo ningún grupo de vendedores. Yo no tengo 400 personas detrás de mí haciendo las cosas. Yo no soy un market maker. Ok. Pero cada vez que doy un número, en las grabaciones que les doy un número, el número está ahí. Así que yo trato de calcular el mismo entorno del pullback como expansión. Esa es la primera idea que yo me hago ahí. Ok. 1.33. ¿Dónde debo cerrar? Miren, señores. Esto es muy rico. Usted pone una orden de venta acá. Usted pone una orden de venta acá. ¿Y quién le compra? Nadie. Ahí compraron 100 acciones nada más. El bode de la yuca que compró ahí arriba 100 acciones porque alguien vendió 100 acciones. Ahí no se negocian 15.000 acciones. Ni 8.000, ni 6.000. Hay que esperar que venga el retroceso porque en el retroceso vienen los sabios que compran by the deep. Uy, yo quiero salir de mi posición que es grande. Así tengo que esperar que haga esto. Para encontrarme el bobo de la yuca que compre. Y que después haga lo que él quiera con las acciones que me compró de mi posición. Yo lo siento. No puedo pensar en tus hijos. No puedo pensar en tu familia. Si usted no sabe hacer esto, no lo haga. Pero si usted entra en ese nivel, sin saber lo que se debe hacer, yo me voy a aprovechar de ti. ¿Dónde yo cierro ahí? Vamos. ¿Dónde yo cierro? La primera lápida. Jaime Rodríguez. A veces no tenemos chance ni de mirar una lápida ahí porque esto es muy rápido. La vela dura 60 segundos. Pero toda la vela fue construida en 9 segundos. Y ahí va de arriba a 1.31 y vuelve a 1.28 en 9 segundos y ¡pum! Y ya. Ya. No hay tiempo para eso. Ahí hay una adición de precios que hay que buscar. Así que ¿dónde cierro? Dígame un número. En las bandas. En las bandas. Voy a cerrar en las bandas. Perfecto. Ya eso es algo. Ya eso es algo. Esto es 8 y 13. Esto es 8 y 8. Y yo grabé un video. Y paro el video ahí. Porque yo cerré en dónde. A ver, ¿dónde cerré yo ahí? Vamos, ¿dónde yo cerré ahí? Pues lo van a ver en el video. ¿Dónde yo lo cerré? 1.27. A ver, ¿dónde yo lo cerré ahí? ¿Dónde? ¿Dónde lo cerré? 1.27. ¿Quién cuestiona al Capitán Pereira? ¿Dónde yo lo cerré? Usted lo cerré en 1.25. Ok, cerré 1.29. Ok, 1.29. APM, así que vamos a salir ya de aquí. Vamos a ver el querido video. Porque necesito que este formato. MP4 sea el mismo formato que usa OBS para poder transmitir a las personas que sí están interesadas en aprender esto. Así que voy a tratar de avanzar lo más rápido posible el video. Para que no sean 58 minutos. Así que aquí. Estoy en EMA20. EMA20 lo complica todo. Siempre lo complica todo. Siempre lo complica todo. Hay que mirarla. ¿Ustedes escuchan eso? ¿La gente de Gugumil lo escuchan? Sí, man. Ok. Hay que aprenderse EMA20. Hay que aprenderse. Es un mundo. Y es un mundo único. Es un mundo único. Hay que aprenderse lo que pasa en EMA20. O que pasa en EMA20. Es un mundo único. Sí, es único. Es un mundo único. Yo no espero que esto sea lo único que tengamos en todo el día. Para esta hora. Quedan tres minutos. Ahora vienen ocho y treinta. Y donde vienen anuncios corporativos que pueden cargar el scan muy activo. Eso es importante. A las ocho y treinta. La mayoría de los anuncios llegan ahí. Así que esto es muy. Esto es común. Siete de la mañana. Tu alarma. Aquí hay una alarma. Quiero que la vean. Alarma. Aquí hay varias alarmas. 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 Alarmas para todas las horas. Siete de la mañana tiene que sonar una alarma. Para que yo esté presente. Porque a las siete de la mañana aparece siempre alguien. ¿Por qué aparece alguien a las siete de la mañana? Porque hay empresas que tienen diferencia horaria. Y tienen que entender. ¿Quién es en Europa a las siete de la mañana? ¿Ok? Hay horarios en algunos mercados que se hacen siempre en ese horario. Como aquí en el mercado americano. Ocho y treinta. ¿Ok? Y los europeos tienen que estar allá. Seis horas después. A ver. Nueve. Diez. Once. Doce. Una. Dos. A las dos las tres tienen que estar sentados. Porque ahí viene el disparo de las ocho y treinta americanos. A las siete de la mañana. Se producen. Todos. Porque hay un horario en un entorno de negocio que es siempre a las siete. Así que a las siete yo tengo que estar ahí. Porque a veces salen locuras a las siete de la mañana. Que casi siempre son muy fuertes las de las siete de la mañana. ¿Ok? Ocho y treinta vienen las lecturas de cualquier cosa. Aparecen ahí. Y abandono Wimmy para buscar esto. Así que yo sé. Ocho y treinta. Tengo que estar pendiente. Este es el problema. Este es el gran problema de este negocio. Que muchos de los que practican el tema de enseñar a alguien. Miren. Miren. Yo he descubierto que el 99% de las personas que están en línea enseñando a alguien. Ustedes terminan en una plataforma que controla el que enseña. Uy. Eso no me gusta. En una broker que controla el que enseña. Y son tan inocentes. Yo eso no lo haría nunca. Lo único. A lo único. A lo único que ustedes entran en su vida conmigo. Es al TC2000. Y yo les garantizo. Que no. Tengo en el TC2000. Corporativo. Ningún interés económico. Ni. Yo no voy a invertir. Nunca. Un dólar. En servicios de ese tipo. ¿Ok? Piénsame más. Y ahora. Si alguien me pregunta. ¿Cuánto vale Bloomberg. TC2000. Y todas las plataformas que hay. ¿Cuánto valen hoy para invertir? Yo voy a dar un dólar por todas ellas. ¿Y por qué? ¿Alguien tiene alguna idea por qué nada más daría un dólar por ellas? ¿Alguien tiene alguna idea por qué ese sector yo nunca pondría un dólar? Tienen que comprender que a partir de ahora. Y esto ha pasado los últimos 15 años. Ahora es más relevante. Ahora es más público. Está en la inteligencia artificial. Y ahorita sale alguien. Con una locura. Porque cuando yo empecé en el 85. Salió Harvard. Las gráficas de Harvard. Santo cielo. Aquello fue una locura. Y de ahí para allá. Ha habido mucha revolución digital. En el 2000. Pon. Una muy grande. Así que mañana sale alguien con una inteligencia artificial. Que te da a ti la herramienta para construir tus necesidades. Y esa software va a extraer los API del mercado que tú pagas. Que yo pago. Y le voy a decir. Todo esto que yo hago. La entrada. Yo lo construyo en los queries. En los requerimientos de Sinter. Y ella me va a construir un boot de compra y de vender. Que tienen todas las grandes empresas. Que hacen intercambio electrónico automatizado. Bajo los conceptos que ellos tienen. Así que eso. Déjalo ahí. La primera vez que vi hacer eso. Fue en 1987. En una oficina. En Cuba. Por un matemático cubano. Administración de fondo. Para el Forex. Y movía volúmenes. Y te daba orden. O no lo hacía automáticamente. Tú tenías que poner la orden. Pero aquello era increíble. En 1985. Así que todavía estamos. Así que esto fue lo que pasó. A las 8 y 30. Así que estoy 8 y 30. 9 y 30. Vamos. Ese es el domen 27. Ya tomaron una parte de mi posición. Ahí. Otra vez. Ya. Ya estoy completo. Ahí hay juntura. Vamos. Vamos. 23 pérdidas. Otra vez. Vamos. 28. 28. Vamos. Quiero que entiendan. Esta me dio pérdida. Yo entré aquí. Con 4.500. Aquí con cuánto voy a entrar. Como siempre se escala con el doble. Con el doble. ¿Por qué? Para recuperar la pérdida de acá. Yo necesitaría 6 centavos. Si vuelvo a entrar igual. Pero si duplico el volumen. Voy a necesitar 1 centavo. 1.75 para recuperar esa pérdida. Tengo 1.50. 1.75 para ya salir con ganancia. Ok. Así que tengo que duplicar. Siempre duplicar. Así lo hago yo. Saquen los números. Hagan un Excel. Entré. Salí. Pérdida. Aquí entré. Y salí en el mismo entorno. El doble. Ustedes saben cuánto se necesita. Menos de la mitad del. Del kilometraje. Ok. Para tren. Ya tengo ya. Recuperé la pérdida del swing anterior. Tengo el doble de la posición acá. Hay 20.000 acciones en esa vela. Vamos. Volumen 24. 800. Está aumentando. Me quedan 10 segundos a la vela. Vamos. Ahí tengo centripetas. 3.9. Que son muy fuertes. 34. Son muy fuertes. Ahí. 34. Mi número anterior fue bien calculado. 34. 34. Sentí. Ahí. 34. Muy bien calculado. Muy bien. Vamos. Vamos. Que estoy a un octavo de centavo para recuperar la pérdida. La pérdida anterior. Vela de entrada. Está sobre EMA. EMA. EMA3. Vamos a buscar gráficas grandes. Uy. Que aboyo sin gráficas. Aquí. Un minuto. Vamos a poner dos minutos. Postmarket. WIMI. Miren. Yo distraído haciendo algo para ustedes. No. Yo soy más comecaca. WIMI. Vamos. 1.30. Ya recuperé la pérdida anterior. 1.31. Vamos. 34. 34. 34. Ahí. 34. 8 y 30. 34. Dame 34. Ahí. Tengo un buen volumen en el piso. Vamos. Llegamos a 40.000. Vamos. Ciérrame 34. 34. Vamos. Dame 34. Hasta ahí ya. Yo. Sopla. Antes que apareciera la sección. Sopla. Sopla. Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Estoy en 28 y medio. 28 y medio. Estoy en 28 y medio. Mi cierre ya de emergencia. 28 y medio. 28. No puedo subir. 29. 28 y medio. Cae. Ya recupero. No produzco pérdida. Pero no recupero la pérdida anterior. Necesito un centavo más. Pero no puedo subirlo. 29. 28 y medio. 28 y medio. 28 y 47. Ya. 28 y 47. Vamos. 28 y 47. Aquí estamos los máximos. 28 y 47. 28 y 47. Ahí estamos ya. Vamos a cerrar 28 y 47. 28 y 47. Necesito subir 28 y 71. 28 y 71. Y cae. 28 y 71. Vamos. Vamos. 28 y 71. Vamos. 28 y 71. Vamos. Vamos. 28 y 71 estoy. 28 y 71. Santo cielo. 28 y 71. No quiero llegar a 29. No quiero llegar a 29. 28 y 71. No tengo nada ahí. 28 y 71. Vamos señores. Vamos. Vamos. Que tengo que llegar ahí. Vamos. Casi recupero todo lo que es. Lo que me faltan es una cosita chiquitica. Una chiquitica. Vamos. 29. 28 y 71. Estoy en 28 y 71. Vamos. Ahí vamos. Dame 30. Dame 30. Dame 30. Ahí. Dame 30. Dame 30. Dame 30. Uy. 29. 28 y 71. 28 y 71. Ya. Me la van a cerrar. Ya no es todo. No son velas de salida. Velas de salida. 28 y 71. Vamos. Miren eso señores. No puedo. Ahí ya. 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 Tomaron. Ya me cerraron un grupo. Vamos. Vamos. Ya me cerraron un grupito. Otro grupito. Vamos. Ahí. Exactamente. 28 y 71. 28 y 71. Vamos. 28 y 71. Vamos. Necesito ahora un centavo más para recuperar la pérdida anterior. Un centavo más. Uy. No puedo subir 28 y 71. Todavía no puedo subir 28 y 71. Vamos. 28 y 71. Están negociando. 29, 29, 29, 29, 29. Todo el tiempo. 29, no 29. Lo más bajo. 29, no 29. 29, 29, no 29. No tengo nada por debajo de 29. Nada. Hay otro colega ahí con 250 acciones con 29, no 29. Soy el único que tiene cuatro dígitos en el precio. Ahí. Cuatro dígitos en el precio. Vamos. Tengo 30 en el piso. 30 en el piso. 29 y 30. 29 y 30. 29 y 30. Vamos. 29 y 30. No tengo a nadie 28. No tengo a nadie 28. Eso es bueno. Eso es bueno. 29, 29, 29, 30. Estas cosas de centavitos son así. Estas cosas son así. 29. No tengo nada por debajo de 29. 29, 28 tengo ya, 1000. 28 tengo ya, 1000. Alguien negoció 28. Ya. Se acabó. Vamos. Cerraron. Vamos. 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 Que no hay volumen. Vamos. Cierren. Vamos. Que no hay volumen. Y necesito cerrar. Necesito un comprador en 28. Ya. Ya. 378. Uy. 623. 846. Ya. Vamos. 900, 100. Uy. Todavía me falta un poquito. Otras 800. 28. 28. Uy. Todavía me falta un poquito ahí. Vamos. Ya. Completo ya. Bueno. Gané un centavo. Gané un centavo. 9. 5. No tengo nada aquí. 28. No tengo nada aquí. Todavía tengo muy. 3. Miración. Así que necesito estar ahora. Ahora. ¿Dónde necesito estar? ¿Dónde necesito estar? Miren esto. E más 9. E más 9 vale ahora. 1. 28. Así que voy a poner la salida. 1. 28. 50. 1. 28. 50. ¿Ok? Vamos a cambiar la orden acá. 1. 28. 50. Ahí estamos. 1. 1. 50. 1. Con una característica. 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 Básica. Característica. No. Esto es. Instantáneas. Del negocio. Vamos. 28. 28. 20. 28. 50. Y 1. Ya. 32. 50. Está fuera del área de negocio. Son 2 centavos más. Y aquí tenemos alerta. Vamos. 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 Ya entraron. Perfecto. Lo ven. Claro. Uy. Uy. Qué miseria. Vamos. Vamos. Complétame. Vamos. 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 Complétame. Qué miseria. Y voy a llegar yo a dónde. Minuto 8. 38. Voy a cambiar de formato para ver porque se me distorsiona mucho la imagen. Vamos a usar 8.58. Vamos a ver. 1.27. Y para cerrar 1.23. 3 centavos me va a producir mucha pérdida. Pero no puedo abrir la posición si no tengo 1.23. No me deja este formato. Estoy tratando de ser proactivo. Uy. Necesito un poco más de. Un poquito más. Un poquito más. Necesito un poquito más. Necesito más. Necesito 3.000 acciones más. Un poquito más. 700 acciones más. Ya tengo ya. El problema de la cultura. Vamos a buscarla. Y bien calculado. 33. 33. 33. 33. Vamos. Vamos para 33. No me interesa ni 37 ni 41. 33. Es donde quiero llegar. 33. 33. Ya recuperé todo. Todo. La minucia que me quedó de la. De la segunda entrada. La primera entrada muy fuerte. Muy buena. La segunda entrada me provocó una pérdida. Tercera entrada. Recuperé. Estoy en la cuarta entrada. Ay. Caramba. Dos centavos más. Nueve. Subí a 29. La pérdida. 20. 29. 25. Tengo 30. 31 en el piso. Vamos. 29. 25. No me hagan eso. Santo cielo. Me tombaron. 300 acciones. Miren. Miren ahí abajo. Vamos. Me tumbaron 300 acciones. Ahí vamos. 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 Vamos que necesito. Observen la ruptura. Observen la ruptura. Hoy. Cerraron todo completo ya. Vamos. Cerraron todo completo ya. Estoy yendo aquí. Y mira dónde estamos. Gané un centavo 15. Como esto te va ayudando. Así que esa es mi ruptura. Mi ruptura. Vamos. 31 y medio. 31 y medio. Esa es mi ruptura. 31 y medio. Perfecto. Sería 29 otra vez. Esa es mi ruptura. 31 y medio. Vamos. 31 y medio. 31 y medio. No tengo nada. No tengo nada. Ya. Yo no sé por qué tengo que seguir con ella ya. Ya son las 8 y 42. Vamos a ver qué hay en el scan. Vamos a saltarlo un rápido. Un rapidito aquí. Vamos a ver qué hay en el scan. APM otra vez. Ey. ¿Qué hago yo fuera de APM? Uy. Prepara APM. Que ya estuvimos en APM. Mira lo que me he perdido yo. Dos dólares. En APM. Yo mirando para. Para. Uy. Uy. ¿Qué hago yo aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. APM. 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 Vamos a buscar. Uy. Ya se me fue un poquito aquí ya. Uy. Vamos a ver. APM. Vamos a ver qué apareció con APM. Qué apareció con APM. Preparándolo todo. APM. APM. Ahí. APM. Vamos. No tengo nada. No tengo nada. No hay nada en APM. APM. Ya estuvimos aquí. Ya estuvimos aquí. Ahí. Este mes ha estado muy caliente para ella. La segunda semana arriba. Ahí está haciendo un pullback. En velas de día. Esto es lo perfecto. Retroceso. Pullback. Así que vamos otra vez para 11 dólares. Aquí nos vamos a quedar. APM. APM. No puedo avisarle a ninguno de ustedes. Porque no puedo interrumpir la grabación ahora. Uy. APM. Revisar. APM. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a buscar un pullback. Vamos a buscar un pullback. Vamos a ver. Ahí. Vamos a buscar. Está retrocediendo el manual de 606. A partir de ahora ya empieza a ser el. Vamos. Pullback. Vamos. 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 6.55. 6.55. 6.55. 6.55. Ema 3. Ema 3. 6.54. 6.55. Uy. No necesito promedio. 55. Uy. Tengo ya. Déjeme poner. Ay. Completar la orden de aquí. Vamos. 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 Quiero retroceso. 55. 6.55. 6.55. Vamos. Vamos. Contra 55. Vamos. Ema 3. 55. Ema 3. 53. 57. 61. Vamos. Está cambiando. Ahí. Vamos. Está cambiando. Vamos. Tócame 55. Vamos. Vamos. Que estamos que ir ya en el pullback. Vamos. Vamos. Mejora. Mejora la posición. Mejora la posición. Mejora la posición. Ahí estoy mejorando la posición. Ahí. Vamos a ver. Ya. No puedo entrar tan bajo. Me quiero llevar 45 centavos ahí. 6.55. 7. Uy. Y miren cómo está. Miren cómo está. Miren cómo está. Miren cómo está ella. Hizo ruptura. Hizo ruptura. Hizo ruptura. A 1.40. Y miren. Yo me fui de aquí. Y me voy para la otra. Y la otra se me queda ahí estancada. Pero así la vida. Me voy a quedar aquí. Que aquí tengo más volumen. Tengo más capacidad para negociar. Vamos. 6.55. 6.55. 8.46. Tengo que vigilar muy bien esto. Tengo ruptura. 6.34. 6.40. Vamos. A 55. Vamos. Runtura 55. Tengo 40. 40. 40. 40. 40. Estoy mirando el 40. Estoy mirando el 40. Esto es lo que estoy mirando, señores. Para ver si voy. 40. Necesito 45. 47. 49. 50. Vamos. Vamos. Esto es vela de ruptura. Vamos. Está cerrando por encima de Ema 3. Que es lo que quiero. Ema 3. 42. Necesito 6.55. Ema 3 en 6.55. Y ya volvamos para 7. Necesito Ema 3 en 6.55. Ema 3 a 6.55. Y ya. Miren. Miren la Wimi. Miren la Wimi China. 1.40. Y abandoné en la ruptura. Qué payaso soy. Pero quiero exteriormente. Estamos buscando. Ya. 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 Este máximo. 6.85. Hoy hizo. 7.50. Así que ya tenemos dos máximos retomados. Vamos para este ahora. Y ese es el ganador. 10.98. Así que vamos 11.15. 11.25. Aquí tenemos rotaciones centrífugas. Que dicen que estamos en. Y estos son velas de día. Que estamos en. 10.70. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos que tomaron. Vamos que tomaron la posición. Vamos a tomar una posición. No está completa. Vamos. Vamos. Ya. Ya. Vamos. Bien. Vamos. Bien. Vamos. Bien. Dame a 7. Dame a 7. Dame a 7. Esto es. Ay. Cerrado completo. Cerrado completo. Cerrado completo. 7. Cerrado. Ahí ya. Ya está cerrado. Un buen swing. 7. Cerrado. Vamos a buscar otra vez. 6.55. 6.55. 6.55. 6.55. Muy bien. El 7. Muy bien. El 7. Vamos. 6.55. Muy bien. El 7. Muy bien. El 7. Muy bien. El 7. Acá. Ema 3. Era 6.59. Ema 3. En la ruptura. Vamos. 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 7. O 7.21. 7.21. No. No estoy dentro todavía. No estoy dentro todavía. Aquí me quedé. Me quedé distraído. Haciendo narrativa. Uh. 30. Mínimo. A 33. Tenía que haberlo. A ver. Mínimo. 6.72. Ese. Ahí. La narrativa. Vamos a buscar bits. Vamos a buscar los bits. Los bits. Vamos. Vamos a ver. Ahí están los bits. Que son más pequeños que un minuto. Ahí. Vamos a ver. Mmm. Increíble. Buena captura. Buena captura. No me puedo quejar. No me puedo quejar. 45 centavos. Como lo tengo yo cargadito. Muy bien. No me puedo quejar. Pude haberme llevado esta segunda ruptura. Tengo EMA 9. EMA 9 por encima del 6.55 ya. EMA 9 la tengo aquí ya. Y ella que venía avanzando. Ahora quedó totalmente. Totalmente flat. Y eso es. 7.36. 7.40. Vamos. Ya. Ya estoy feliz ya. Estoy mirando EMA 3. Estoy mirando EMA 3 en los tics. Ahí. Ahí. Estoy mirando EMA 3. Esto. Es el mismo patrón siempre. Es el mismo patrón siempre. Es el mismo patrón siempre. Ahí estamos. Vamos. Estamos bien. Estamos bien ahí. Siempre es el mismo patrón. Siempre. Estos son clips. Que son 6 segundos. 9 segundos. Esto es lo que está pasando en el piso. Esto es el intraday de la vela de un minuto. Vamos a ver. 7.30. 7.30. Ahí. EMA 3. Vamos a mirar. Vamos a mirar EMA 3. Vamos a mirar EMA 3. Ya EMA 3. Vamos. Vamos a ver. El precio. Uy. Haciendo frutura. Vamos. Haciendo frutura. Este es el precio. Observen el precio. Este es el precio. Este es el precio. 7.80. Miren donde estoy ya. 7.80 no tengo ningún mango metido allá adentro. No tengo un mango. Porque aquí los flash son de 40 centavos. No. No se pongan románticos. Uy. Los flash aquí son fuertes. Pero bueno. 7.83. No entré. Cerré 7. Así que estoy fuera. 85 centavos. Ay. Son las 8.52. Tengo 30 minutos. 30 minutos. Antes de la... Estaría bien. Vamos a darle unos minutos. Unos minuticos más. Unos minuticos más. Vamos a darle un par de minutos. Esto no puede tomar más de 2 minutos. Necesito. Necesito EMA 9. Miren como hizo EMA 9 perfectamente. Y yo no presté atención en el retroceso a EMA 9. Así que EMA 9 acá. 7.15. Esto no tiene... Esto tiene una ciencia muy clara. Miren ahí. Ahí tenía que haber... Ahí tenía que haber tomado. 6.15 otra vez. Bueno. Esta fue la entrada mía. 6.15. O sea. Hice 6.55. Y cuando hizo ruptura. Ya me recuerdo cuando fue... No. Esto fue cuando no tomé el retroceso después de la salida. Aquí fue que cerré 7. Y cuando hizo esto. No lo vi. No lo vi venir. Y EMA 9 me estaba dando muy buena... Muy buen soporte aquí. Muy buen soporte aquí. Pero bueno. 7.48. 7.48. EMA 9. EMA 9. Está a punto de retroceder con B. Con parabólica. Tengo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Miren esto. La misma historia de siempre. Esto es peligroso. Peligroso. Cuando las parabólicas hacen flat. Flat. Y ahí viene la ruptura. No se ven velas de un minuto porque no da tiempo. Pero ni los tics si da tiempo. 7.55. Miren. Miren. Los flats de ella. Hay ruptura. Vamos. Vamos. 7.48. Miren dónde está Wimmy. Ah. Gané bastante en Wimmy. Pero también gané bastante en ella. Miren. Wimmy. ¿Dónde está? 1.44. Así que aquí hay comida para todo el mundo hoy. Todo el que esté ahí tiene que haber hecho algo. Estoy observando EMA 9. EMA 9. Vamos. EMA 9. EMA 9. 6.55. Vamos. Va a ser que voy 7. 7. 7. 7. 7. 7. Duplicando 7. 7. 7. 7. 7. Ahí. 7. No. vamos, ruptura 7 vamos estamos buscando M20 autocorrección M20 CD 7 7 pull back los retrocesos que se producen son alguien tiene que haber hecho algo con Wilming ahí, vamos, 1.56 uy pero yo estoy en la en la caballota observen ahí, estamos por debajo de más verde ok, no es bueno no es bueno aquí eso no es bueno no es bueno, el swing no está bien el swing no está bien, no ha terminado empezó acá y no ha terminado ok no está bien, también estamos mirando necesito vela de rupturas de promedio acá estas velas brillantes las necesito aquí una vela brillante vamos vamos una vela brillante estoy mirando porque voy a entrar en 6.55 6.55 7 miren la vela le queda es una positiva falsa porque está por debajo de M3 vamos supérame M3 supérame M3 supérame M3 supérame M3 y produce una una rotación 3.9 centrípeta vamos 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 25 vamos 55 7 55 7 me gustaría 7 55 pero el ecosistema de ella está ahí ella ha estado allá adentro no tengo problema no quiero estar donde ha estado nuevo nueva área quiero estar en el área común esa es el área común de ella necesito esto es lo que necesito sobre M3 necesito esto fue falso una positiva falsa ahí falsa ya ya dejó de ser falsa ya es ahora necesito cultura de promedio vamos 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 completen la orden vamos ya ya la completaron ya vamos completada vamos vamos 55 vamos 6.30 pérdidas 6.30 pérdidas 6.30 pérdidas vamos a ajustarla un poquitico nada más 5 pérdidas 9 de la mañana cada 30 minutos tengo una lenta 30 30 6.30 6.30 esta pelea es la misma historia con Emma B vamos 45 estoy bien 45 vamos 45 estoy por debajo del 10 centavos de rango para cerrar ahí lo mismo de siempre avance avance retroceso pull back retroceso pull back y que estoy distraído dando clase yo con mi propio dinero no bueno 6.50 necesito 6.55 por encima de mi cierre de pérdidas 6.55 necesito que supere 6 mi pérdidas dicen en Emma 20 observen Emma 20 observen Emma 20 observen Emma 20 quien dijo que esto es divertido cierre los ojos y que la máquina lo haga todo por ti uy que bien hizo quien habrá ganado dinero en la escuela ventas están superando las compras bueno tengo que duplicar el ciclo positivo todavía demora un poquitico pero no tengo resistencia aquí esto está ahora limpio entra y resbala entra y resbala esto estuvo bueno y yo aquí en esta parte no entré a veces me a veces me arratono yo ahí a veces me pongo beta y entonces macho alfa esto nada más lo sabe hacer siempre alfa el señor Ross uy esto que cosa esto esto tiene que no 640 45 vamos ahora si vamos completo vamos MCD entre tienen que ver el piso como hay personas que ven caer el precio y compran en automático hay caer y compro no 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 esto es dinero esto produce pérdida esto no esto no es un negocio de ah no te va a pasar nada no no esto genera pérdida hoy aquí te estaba buscar esto genera pérdida si no lo sabes hacer 31 28 ahí está 655 6 EMA 20 EMA 20 648 no puedo bajar la entrada de 655 tengo que dejarla ahí miren el pandemonio de EMA 20 miren miren ahí miren ahí lo que genera EMA 20 era la maldición de EMA 20 ahí se me no tenía claro la capacidad no no teníamos nada con ella esto pudo pudo haber sido un pump and dump ya digamos EMA 50 yo sé ver la canción del mercado contra EMA 50 así que la reacción de rechazo EMA 50 va a ser la mitad ok así que tenemos ahí dos minutos la grabación un poco larga pero bueno para que conozcan el entorno de este mundo la herramienta que tiene el broker y el DC profesional que no se la dan a todo el mundo de e-trade es como la de Bloomberg bueno señores vamos a traté de mostrarles la relación que se produce en la mañana ella hoy hizo esto en la apertura vamos a buscar velas de 30 minutos esto fue lo que hizo lo mismo que hizo en el en el post market avanzar y volver a retomar estos son los niveles comunes aquí donde siempre me gusta construir un nivel común que lo fui ajustando 6.45 bajé 10 centavos bajé 10 centavos aquí también tiene que tener toda una relación matemática aquí la cerraron muchas veces ok todo el momento más cómodo que tiene el operador es cuando encuentra su retroceso y el pullback su retroceso y el pullback esta es la parte que si entras en esa secuencia lógica matemáticamente correcta usted abre la posición y la cierra nada es perfecto yo quisiera llevármelo todo no soy Ross Cameron y siempre uso a Ross Cameron porque yo lo veo todos los días y yo digo necesito más testosterona porque las cosas que hace Ross Cameron que Dios lo perdone en claro pero tiene 35 años Dios mío no puedo hay cosas que se necesita y toda la gente que está en el piso son gente fuerte realmente me gustaría tener me gustaría tener que el mundo fuera perfecto esa apertura fue muy buena pero la pararon mucho ahí esto fue puro nervio puro nervio puro nervio saqué bastante plata aquí casi me toman la orden de salida si hubiera puesto un centavo fueron unas milésimas de centavos y no me toman la orden no me puedo quejar no me puedo quejar la vuelven a cerrar no fue fue muy buena muy buena vamos a revisar el canal un momentico que fue lo que publiqué vamos a ver APM aquí estuve muy muy vamos sale CMI Group esto es un grupo financiero muy grande muy grande un grupo financiero que lo controla casi todo ellos a las 10 y 50 10 y 30 publican la que ellos consideran que deben estar que cumplen los requisitos de ellos triángulo diario semanal y mensual o sea que yo tengo que ver que con la que yo selecciono debe estar saliendo en las noticias aunque sea en los periódicos y siempre tengo la el privilegio de la que yo escojo ellos la escogen así que tengo un fundamento que coincide con ellos yo me adelanto a ellos siempre son 3-4 horas primero que ellos así que ellos reportan a sus clientes en ese momento ese es el factor hay gente que espera dime que hago esta es la que va tiene triángulo diario semanal y mensual esta es ellos no fallan así que eso es algo que me gusta verlo PBM ahí está 1.67 1.67 1.55 ruptura ya cerrado 1.82 esto fue días de kilos no días de dólares ya vamos a buscar siempre establezco los niveles de los niveles de ruptura siempre con una lógica una lógica de tiempo faltó de tiempo cierra apertura sobrecomprada sobrevendida esto es así sobrecomprada sobrevendida la división siempre trato de de pensar de esa manera 73 voy para 73 nada siempre esta secuencia 73 85 70 hago un ajuste 73 porque hago un ajuste de 73 70 quien me ayuda porque hago un ajuste de 73 70 quien me ayuda vamos que ya estamos terminando 7 de la noche 4 horas 3 horas vamos porque hago un ajuste porque tenemos máximos de unos 73 ok porque hago un ajuste de 73 a 70 la ruptura ese era mi pensamiento a las 2 y 8 2 y 11 ya yo ajusto rápido hago un write off esto funciona así en este país los bancos las corporaciones todo el mundo hace un write off lo borra todo y cambia este es un negocio que hay que lo que tú pensabas en algún punto borrarlo todo cambia porque está haciendo paso de bloque vamos a ver aquí esto son esto es un mercado muy muy agresivo fundamentalista esto es un esto es un salvaje mundo pedacito son dos o tres todos los días de las miles que hay hay algo ahí que yo tengo que estar constantemente vigilando quien a quien yo tengo que estar vigilando a los máximos yo quiero que entiendan mi punto de vista a las 8 2 y 8 eran estas construcciones todas estas construcciones esto aquí tengo que buscar un un área común tengo que buscar algo pero no puedo dejar de mirar esto porque todo el que entre por encima de EMA 9 como se llama como se llama observen esto como se llama todo lo que entre todo todo el negocio que me entre por encima de EMA 9 es bueno bueno buenísimo si tengo esta combinación ok es la zona óptima de compra así que yo tengo que ajustar mi zona de compra porque yo lo que no quiero es estoy aquí yo quiero esos dos centavos esto es un mundo de centavos a veces así que tengo que acelerar ajuste ok y como mismo hago el ajuste de uno que hago señores que hago si hago si es 73 contra 85 yo muevo mi mi banda hacia abajo 82 ok 85 bajo 73 3 centavos 85 3 centavos ok cerrado un tomo perdida pero así como como funciona este negocio ay otra vez ay 70 70 ya no sé ya no sé qué hice después de ahí llame acá así que señores se acabó tres horas de clase se lo agradezco mucho yo sé que que fundamentalmente yo gasto mucho tiempo pero la gentileza de ustedes de estar escuchándome es una gentileza que lo aprecio mucho así que señores vamos a terminar hoy en media hora todo está otra vez en línea reproduciéndose por toda la noche y la mañana así que portense bien cuídense vamos a empezar a desconectar todo esto acá vamos a parar la grabación gracias muchísimas gracias profesor cuídense que Dios que Dios nos bendiga a todos señores que Dios nos bendiga a todos señores que Dios nos dé mucha fuerza que Dios nos dé mucha fuerza para continuar ok cuídense mucho y en algún momento ustedes van a llegar van a llegar a la perfección y ustedes saben cuál es el punto de la perfección el punto donde esto no se convierte en un sufrimiento sino un divertimento así que esto en un punto le va a dar alegría le va a dar ay y a veces qué bruto fui ok qué tonto fui esas dos entradas de arriba me las comí 80 centavos se me fueron pero qué voy a hacer nadie es perfecto así que cuídense a veces quisiera ser Ross Cameron en algún momento de mi vida mamá mamá ya tengo que inyectarme testosterona estoy pasado desde ayer prepárame la testosterona mi homocito antes que se me olvide la testosterona inyectable la que es suplemento dura 12 días en el cuerpo si te demora de 12 días ya eso no ponerse 2 en menos de 12 días es una barbaridad tu corazón te va a decir bravo me quieres matar ok el hombre joven que se inyecta testosterona lo más probable es que no sea fértil que no no haga vivir ok hombre joven con déficit de testosterona lo único que no puede hacer es inyectarse testosterona un hombre joven que tenga déficit de testosterona y un hombre joven puede descubrir rapidito rapidito que no tiene mucha testosterona porque no es ni gentil ni generoso rudo violento y haciendo bronca el día entero ok esos son los síntomas de un hombre joven con déficit de atención con déficit de testosterona pero no puede inyectarse testosterona porque lo más probable es que no haga bebé no sé por cuánto tiempo ok así que la testosterona es para nosotros los viejos que ya no queremos hacer bebé ok cuídense póntense bien cuídense vamos a ver estoy apagándolo todo apagándolo todo apagándolo todo aquí voy a apagarlo voy a apagarlo aquí estoy apagando apagándolo todo hoy fue un día bueno hoy fue un día súper bueno cuídense apagándolo todo el lobby es parando aquí voy a apagándolo todo aquí voy a apagándolo todo